mundo curioso la bebida alcohólica que más calma la sed es la cerveza esto porque su principal componente es agua que representa el 93 por ciento del peso total mundo curioso cuando cumpla 60 años habrá perdido la mitad de tus papilas gustativas y la capacidad de diferenciar los productos dulces salados agrios y amargos no lo que me espera mundo curioso la saliva humana contiene analgésico natural llamado a por fina el cual es seis veces más eficiente que la morfina mundo curioso cantar te mantiene sano ejercita el corazón los pulmones y libera endorfinas que te hace sentir bien mundo curioso oigan estos señores si sales de tokio japón en avión a las 7 de la mañana estarás llegando a onolulu hawaii a las 4 30 pm pero del día anterior escuchaste mundo curioso el nombre de bluetooth se puso en honor al rey de los vikingos harald bluetooth quien unificó noruega y dinamarca y era un gran comunicador mundo curioso la cafeína de una taza de café llega al cerebro en media hora y continúa estimulando el sistema nervioso durante más de ocho horas quiero café necesito café mundo curioso caminar enérgicamente por 20 minutos al día puedes reducir los riesgos de una muerte prematura hasta en un 30 por ciento a caminar el mundo curioso mientras aproximadamente 27 personas mueren usando elevadores cada año unos 1600 mueren al tomar las escaleras si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones